El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El carpincho no es carpincho, es nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Y ahí va la columna. Bueno, ahí, gracias. Bueno, la verdad que está bueno haber recorrido las charlas anteriores, porque justamente tenemos varios temas que están ligados indivisiblemente. En este momento nosotros sabemos muy bien que siempre destacamos muchas de las recuperaciones que ha tenido este gobierno de Alberto Fernández hasta este momento, pero también estamos destacando que tiene una deuda social que comenzará a solucionar urgentemente, que es la distribución del ingreso con recuperación del poder adquisitivo, precisamente, de los ingresos. Y eso será, indefectiblemente, la gran disputa de la última parte de este mandato. Ahora, precisamente, las banderas que orgullosamente levanta el peronismo se sustentan en la movilidad social ascendente, que significa trabajo, salud, educación y desarrollo para todos, con inclusión social, con ciencia y tecnología, con industria, con satélites, con soberanía política y con independencia económica. Lo cual, obviamente, confluiría en la máxima de justicia social. Ahora, justamente, ¿cuál es el problema? El problema es que los poderes oligárquicos, hago un poquitito de historia acá, ¿no?, para situar, ¿no?, quiénes son. Los poderes oligárquicos son los que se consideran los dueños del país desde antes que el pueblo surgiera en la escena política. Esto el pueblo lo consiguió a través del peronismo, ¿no? Y por eso ellos sienten que su mundo es invadido por gente ajena, por gente incluso hasta no blanca, ¿no? Gente que antes se subordinaba, sin derechos. Por eso lo que quieren ellos, el poder fáctico, el poder concentrado, las oligarquías tradicionales, ellos desean eliminar al peronismo, anular los derechos de los trabajadores, eliminar toda la legislación laboral que protege a los laburantes, quitarles beneficios. Eso es lo que buscan, y lo van a intentar nuevamente, a través de quien sea su pendidato, Macri, Larreta, Milei, Vidal, Bullrich, Morales, Mane, qué sé yo, el que sea de esos, bueno, a través de algunos de esos van a intentarlo. El otro día escuché a Ofelia Fernández contestar esto, ¿no? Es decir, se ponen objetivos, me lo copié de esto, ¿no? Dice, se ponen objetivos que jamás van a poder llevar adelante. Deciden que el objetivo es hacer desaparecer a Cristina o al peronismo, que es lo que han intentado a lo largo de toda la historia y jamás han podido. Si no pudieron, dice Ofelia Fernández, si no pudieron proscribiendo, con bombas, con golpes de Estado, persecuciones mediáticas y judiciales, dejen de intentarlo, el peronismo no va a desaparecer. Bueno, en este momento, ellos están generando, intentando generar, una brusca devaluación con violenta inflación. Las corporaciones exportadoras, las corporaciones exportadoras, tienen guardados en silobolsas, ¿saben cuánto? 30 millones de toneladas de granos. 30 millones de toneladas, lo paso a kilos, porque, viste que uno no sabe lo que es una tonelada, qué sé yo, ponéle que un auto pesa una tonelada, pero, ¿cómo? Lo paso a kilos, que un kilo, más o menos, uno sabe lo que es. 30.000 millones de kilos, tienen guardados. ¿30.000 millones de kilos? 30.000 millones de kilos, tienen guardados, que significarían aproximadamente 14.000 millones de dólares. Están ahí guardaditos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren provocar que suba el precio del dólar para enriquecerse ellos inmediatamente, claro. Ellos reciben los dólares, se los dan al gobierno, pero, ¿después qué hacen? Con los pesos vuelven a comprar dólares, y de esa manera consiguen un enriquecimiento inmediato. Perdóname, perdóname, ¿me podés repetir la operación que... O sea, ¿venden? Ellos con los dólares, o sea, ellos con los dólares, ¿sí? En realidad lo que hacen es volver a comprar dólares, porque los dólares se los dan al gobierno, al Estado, ¿sí? Sí. Pero esos pesos que reciben inmediatamente los vuelven a cambiar por dólares. Los recuperan, sí. Cuanto más alto sea el precio del dólar al momento de la operación, que es una transacción cuasi que inmediata, menos las retenciones, ¿no? Casi que inmediata, entonces, cuanto más alto sea el precio del dólar, más ricos son ellos. Ahora, eso, ¿viste que nos vienen con el cuento, ¿no? Y hay mucha gente que repite, no, pero los vagos, los planes, que no hay que trabajar, no que hay que trabajar, que el país hay que sacarlo adelante trabajando, que yo tengo que trabajar, esté quien esté de gobierno, para mí son todos iguales, porque yo lo único que tengo que hacer es trabajar. Pero, en realidad, es falso por muchas razones esto, ¿no? Una razón es que está bien que todos tenemos que trabajar para obtener nuestro medio de vida, pero no es lo mismo si tenés un sueldo alto que si tenés un sueldo bajo. Entonces, no es lo mismo si te gobierna durante muchos años seguidos un gobierno peronista, como fue el gobierno de Néstor y Cristina, que hacia el 2015 teníamos los sueldos más altos de Latinoamérica, que un gobierno neoliberal que te bajó el sueldo a su tercera parte, en términos de poder adquisitivo. entonces, no es lo mismo, porque vos laburas igual, pero tu sueldo no es el mismo, entonces no es lo mismo. Y lo que tampoco es lo mismo es que ellos dicen, hablan de, como si fuera toda una cuestión de meritocracia, ¿no? pero esto que quieren hacer, que es una súbita devaluación, ¿qué es lo que hace esa súbita devaluación? Lo que hace es enriquecerse rápidamente, pero no producto del esfuerzo, no producto del trabajo, sino producto de un abuso de posición dominante, de abuso de poder, que además significa robarle al pueblo, porque el pueblo, cuando se produce esa devaluación, el pueblo es más pobre, porque inmediatamente suben todos los precios, y a esa inflación se la corre por detrás, o sea, que estos poderes concentrados, lo que quieren hacer es robar directamente, este es el mecanismo extorsivo que están haciendo. Para eso, voy a utilizar, permítanme un minutito más, palabras de Arturo Jauretche, en 1957, me lo copié textual, porque es genial, dice, 1957, dice, al dólar lo suben ellos, de esa manera se devalúa el salario, una de las formas de disciplinar, a los trabajadores, que históricamente ha adoptado la oligarquía, los tarifazos los programan ellos, una forma de endeudar a millones, para que se beneficien unos pocos, la crisis que no existía, la generaron ellos, porque a través del miedo, colonizan el sentido común, el relato y la mentira, lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios, nadie sepa la verdad, es hora de que te des cuenta, que existe un solo camino, o dejamos, que sigan haciendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros, no se trata de cambiar de collar, sino que se trata de dejar de ser el perro, eso es lo que dijo Arturo Jauretche, tengo la fecha 1957, y con esto voy a terminar, ellos saben muy bien, que luego de haber recuperado actividad y empleo, si este gobierno consigue calmar las expectativas devaluatorias e inflacionarias, y concretar una mejora en la distribución del ingreso, va a ser muy difícil evitar que el peronismo continúe en el manejo del Estado, por eso quieren, además de la cuestión económica, financiera, enriquecerse y todo eso, es una cuestión política, quieren desestabilizar a este gobierno, para generar un descontento, una desconformidad en la gente, para que luego castigue con los votos en las próximas elecciones, así que me parece que es importante recordar, que a través de la ley de abastecimiento, el Estado posee los recursos legales para conseguir que los consorcios exportadores concreten física y monetariamente sus operaciones comerciales, porque esto le va a dar una holgada tranquilidad financiera al gobierno, y que permitiría conseguir una estabilidad, previsibilidad y confianza, que en este momento de caos parecen perdidas, por eso es imprescindible, para proteger las necesidades de nuestro pueblo, reducir a la mínima expresión posible, estos abusos del poder económico concentrado, así que, bueno, creo que más o menos la descripción de lo que estamos pasando... Una pregunta, que no sé si tiene que ver, te quiero... Bueno, estamos... Ya Dai nos ha dado un tiempito. Rápido, rápido. Dai, ¿sigo o nos vamos a la tanda? Rápido, 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 dale. Bueno, una pregunta, es una pregunta cortita me parece, vos no lo alargues. Las importaciones, ¿están cerradas y por lo tanto los importadores te compran al blue? ¿Al ilegal? No, 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 no. ¿Al valor del dólar ilegal? No, lo que se está haciendo con mayor cuidado es autorizar todo tipo de exportaciones. Es decir, las importaciones... No se puede importar de todo, porque si importas cosas que nosotros producimos, estás destruyendo nuestra industria y estás regalando dólares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, dirigir esos dólares a las importaciones que realmente necesitamos. Entonces, la autorización para hacer importaciones, entonces dar los dólares para hacer las importaciones, se está haciendo con mayor control, con mayor cuidado, y además no se están dando fácilmente adelantos, dólares para adelantar importaciones, porque después, ¿qué pasa? Justamente los importadores también son especuladores. Entonces, ellos compran a dólar barato y después dicen, ah, bueno, listo, ahora devaluemos. ¿Se entiende? Ellos ya pagaron los dólares más baratos y suben dólar y entonces ellos se enriquecen automáticamente. Eso es un poco... Está bien. Está bien. Bueno, Dai, gracias, vamos a la tanda.